El día de hoy, bueno, la región de desarrollo agropecuario hará entrega de 150 costales de maíz H377, el cual, bueno, va a beneficiar a los campesinos de la región de Huacuapandelón, ya que vamos a entregar a ciudadanos que están, sobre todo en La Cañada, en los siete ranchos, Sauciclán, San Francisco y Osocuta, que son las comunidades de donde, pues, la gente se dedica al campo. Este apoyo que se está dando a través del municipio, bueno, agradecerle a la presidenta municipal su apoyo, ya que el 60% es una aportación municipal de recursos propios, Ramo 28, y el 40% es una aportación de los beneficiarios. También comentarte que el año pasado tuvimos la misma entrega, nada más que, a diferencia de este año, se van a entregar 30 costales más. El año pasado fue para 120 hectáreas y en esta ocasión será para 150 hectáreas. Afortunadamente, tuvo una excelente respuesta de los campesinos, sobre todo la cosecha fue un gran éxito. Esta semilla es la primera vez que el año pasado se siembra en Huacuapandelón. Es una semilla mejorada, la H377, que tuvo un resultado excelente en la región de La Cañada, en Yosocuta y en Saucitlán. La gente está muy contenta con este apoyo, puesto que este maíz es un maíz de gran rendimiento y, por supuesto, de una gran calidad.